Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Bueno, como me ha costado grabar estos días, he pasado situaciones muy complicadas. En otro video estaré explicando un poco el cual se llamará emociones, ¿verdad? Perdón, este video está relacionado a girasol, ¿verdad? Se llama girasol, como el próximo libro que estaré escribiendo para guapat latino. Bueno, vamos primero con el trailer y después con la intro de este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya vieron el trailer y la intro de este canal, Guada TV, ¿verdad? Soy Robert Guadamuz, presidente de Producciones Guadamuz, presidente de Guadamuz Store y también líder en las diferentes páginas, ¿verdad? Este, el cual conforma Producciones Guadamuz, que muy pronto les estaré otro segmento, otro canal, ¿verdad? Este, pero bueno, vamos a potencializar lo que tenemos y esta gama de canales que estamos formando. Bueno, el tema de girasol, ¿verdad? Este es un tema, el cual es un libro dedicado a una mía muy especial que al final de este video estaré mencionando. ¿Qué se trata de girasol? Para no ser tan largo el video y pues ir un poco diciéndoles qué se trata de girasol. Bueno, primero que todo y así lo más rápido posible. Ustedes saben que yo soy un escritor, ¿verdad? Todo el mundo, o muchos, ya han leído unas obras mías como por ejemplo Daniela, Daniela 1, Daniela 2, Daniela 3, Un granito mostaza. Y bueno, son libros de jóvenes, muy buenos, ¿verdad? Daniela 1 fue comparado con R.B. Daniela 2 fue comparado pues con otras juveniles, ahí que no me acuerdo. Y Daniela 3 fue un libro cristiano, bueno, todo esto es un universo, yo le he catalogado el universo de los nombres, que empieza con Evelyn, un libro que está en Guapac Latino, bueno, empieza con Evelyn y termina con este, con Granito mostaza 1. Esa es la primera fase, pongámoslo así. La segunda fase, digamos, esto es como un tema del UCM, ¿verdad? La segunda fase de estos nombres, ya viene un poquito de lo que, un poquito salió un contexto, ¿verdad? Un poquito de lo que viene de atrás, también, bueno. Este, antes del primer libro que se llama Girasol, viene un libro que se llama, este, este se llama La Fortaleza, ¿verdad? Que es un libro que ahí, de que llevan todos los graves los nombres, todos los nombres y todo lo demás. Girasol es una princesa de nórdica Isla Farma. Toda esta gama es nórdico, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan en cuenta, esta nueva fase es nórdica, en la cual tiene Fibrina, Girasol, tiene Firola 2, Girasol 2, porque hay un Girasol 2, no hay más. Y, tenemos, este, también a, eh, Rosalinda, que es también de este universo nórdico, ¿verdad? Eh, toda esta gama va explicando un poco lo que es el pasado de Robert, ¿verdad? Robert en el 2015 estuvo de depresión, pero no solo estuvo de depresión, casi hace un pacto con el diablo. Así que, eh, este chico Robert, casi hace un pacto con el diablo, dicen que no, ellos no lo toman de bien, entonces, quieren que él, tienen el alma a él, sí o sí. Es lo que se explica en Girasol, en el 2015, todo esto se explica, lo quieren matar, ¿verdad? Entonces, Girasol no puede sola, entonces se escapa como un poder, él, de ella misma que ocupa ayuda, va donde Firola, ¿verdad? que en ese tiempo Fiorella en el 2015 pues está en Fatima City verdad ocultando su identidad de Fiorella verdad bueno Fiorella ya le pidió ayuda pero pidió ayuda de Valeria bueno no la pidió sino que Valeria en su instinto pues yo la mando yo la mando a ese lugar a Valeria bueno lo que lo que antes es Girasol bueno a Robert lo están presionando los iluminados que son los satánicos que tienen su alma Girasol por no querer responsabilidades en su reino del año 2028 entonces Elianthus la diosa de los girasoles lo manda a este tiempo para que aprenda a tener responsabilidades es una disputa con la mamá Yandriza que es la madre la reina de Isla Faroa bueno en este nuevo mundo en 2015 aprende esa responsabilidad que tanto le decía Yandriza y bueno Elianthus para ver que ella está haciendo lo correcto para evitar también que se metan en problemas o la vaya a matar Elianthus manda a Leticia que es Leti abreviado Leticia va y protege la diosa el amor protege este a todo el ser y le da amor más amor a Robert verdad y recordemos que KR no su poder no no sea solo con besos sino que los dos cuerpos desnudos tienen que estar en contacto para que haya ese poder bueno un poquito más de todo esto es este guerra y demás verdad de princesas y todo el asunto Girasol verdad logra vencer junto con Robert verdad y todas las chicas de Fiorella Valeria la la guerrera de Dios y Leticia la diosa el amor entonces logran vencer a los iluminados y matar aquí verdad entonces de ahí viene ya para lo que va a acontecer Fiorella en próximo en noviembre próximo y todo el asunto no se se explique bien pero si no vayan el lunes dios primero el lunes 8 de marzo estaremos ahí este subiendo el libro ya agua pad latino bueno muchísimas gracias amigos saludos para no olvidar los saludos saludamos entonces Katirin Aldana portugués la saludamos es la dedicada de este libro Girasol verdad te quiero mucho entonces eres la dedicada de este libro nórdico Girasol también saludo al Jonder Montoya saludo a Lester Humberto Suazo saludo también Pineda perdón siempre digo suazo a Yael Salazar y también saludo a Katia ehm no me acuerdo el apellido pero es Katia ustedes saben quien es y bueno Katia Gira algo si entonces no me hacen el apellido de mis amigos no me hacen mucho los apellidos pero ahí estamos bueno amigos muchas gracias por estar en este video y pues por abrirlo ehm gracias por todos los que me apoyan y los que no vayan a hacer a la hora el trasero no se donde pero muchísimas gracias Música 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 Música